Hola amigos, buenas tardes, buenas noches, buenos días a cualquier hora que veas este video Somos tus amigos de Creativos Impresamente Y estamos haciendo una playera muy frutal, muy especial, muy para ti Esperemos que te guste Pueden ver Son hechas totalmente a tu gusto Pronto estaremos en nuestro nuevo canal de Youtube No te olvides buscarlo, seguirlo, darle like y compartir Nuestra página es Creativos Impresamente Y hacemos las cosas siempre pensando en ti Todos nuestros diseños son especiales Contamos con diseños propios Nos puedes decir, sabes que, quiero que me pongas Tal imagen y la haremos a tu gusto Recuerda, Creativos Impresamente Siempre pensando en ti ¿Qué tienen estas pillas en el especial? Pues ahorita van a ver El mismo Bob Esponja tendría envidia De no vivir en estas pillas Con este calor que estamos viviendo en Acapulco Será lo ideal, vivir en una pilla debajo del mar Dale like si quieres que me calle No, no es cierto Estamos aquí Trabajando arduamente para ti Este pedido va para la hermana república De Cujilapa de Guerrero Y tú de donde estés puedes pedir tu pedido Y va Con gusto lo mandamos Tú dirás Oye Iván Oye chicos de Creativos Impresamente Eso no parece una pilla Pues que creen Es una pilla ¿Qué creen? Ahora sí, ¿verdad? ¿Ya parece una pilla? Es una pilla ¿En qué parte te encuentras? Me gustaría saber Aprovechando Lanzamos una trivia La respuesta más creativa tendrá una playera gratis De Creativos Impresamente Y tú ¿Cómo disfrutas tus pillas? Gracias por estar con nosotros Somos tus amigos de Creativos Impresamente Dale like a la página Dale like al video Y síguenos en nuestras redes sociales Estamos para servirte Todo esto es hecho con amor Con cariño Y con mucha, mucha calidad Recuerda Nuestros productos no son baratos Pero sí Son de A De gran calidad